Mucho, mucho calor por cierto. Vamos a ver si lo que dice Pedro nos da un refresco, ¿no? 10 grados menos en un rato. Bueno, vamos a ver. 6 postulantes para Reina Nacional del Mar, que se va a realizar el próximo 21 de enero, la Fiesta Nacional del Mar. Aquí están las 6 que nos quedan. Hablamos con las primeras 6, de la 1 a la 6, y la número 7... Venga para aquí un poquito, señora. Venga aquí, vamos a hacer lo más íntimo. Se llama... Luciana Torres. Bien. Cuéntenos por qué cree que tiene que ser Reina Alma. Bueno, me considero una persona responsable y muy simpática, así que me encantaría llevar a Mar del Plata, a todo el país, invitando a toda la gente a que conozca esta hermosa ciudad que tiene todo para ofrecerles durante todo el año. Bien. Ahora, señorita, como le he dicho a alguna de sus compañeras, sáquese el casé, por favor. Cuéntenme un poco de usted. ¿Qué hace de su vida? ¿Qué hace de su día a día? Bueno, durante el año he estudiado profesorado de inglés en la Universidad Nacional de Mar del Plata. El año pasado dejé la Guardia Nacional del Mar, así que ya hace siete años represento a la ciudad de la mejor manera con este grupo coreográfico. Y bueno, después con lo que respecta a gimnasia, voy al gimnasio y salgo a patinar por la costa. Fine. Como dice hace un ratito, no son nada. So, bueno, gracias. Y ojalá tenga mucha suerte. No, bien. Arrancamos en inglés, Jere, pero largamos enseguida. Un poquito. Un poco. Un touch. Un muy poquito. Un touch. Un touch. Gracias a la Tril, aquí, para que toda Mar del Plata escuche y sepa quién es usted. Bueno, mi nombre es María Florencia Barrera y tengo 20 años. Bien, no ponga barreras para contarnos. Ah, mirá, qué bien. A qué se dedica. Muy bien. Qué es lo que hace en su vida. Qué es lo que hace en su vida. Qué es lo que hace en su vida, ¿eh? Qué es lo que hace en su vida. Bueno, me dedico a estudiar Tecnica Tura Superior en Gestoría y a hacer promociones. Muy bien. Y me suelo encargar con mi apellido, así como vos. La carga, es un apellido un poco normal. Así que gestora. Gestora, tenemos un par de trámites con Pepe Casaro, ¿verdad, Pepe? Siempre, tengo un temita ahí en 08. ¿Ya resolviste todo? Sí, ya está. Está flojito de papeles. Está flojito de papeles. Estamos con el tema de registro, renovar registro. ¿Viste? Ya está, ya estoy, ya estoy. Listo, listo. Tenemos un par de gestora acá, ¿eh? Cerramos. Futura, todavía no. La señora Bárbara, futura. Y tal vez futura reina del mar. Ojalá. Ojalá tengas mucha suerte y, bueno, toda la fortuna. Bueno, muchísimas gracias. Que no le ponga barreras en la vida, señorita. Pásenla, por favor. Gracias. Repito el chiste y ya no va más. Suficiente. Adelante, señorita, venga. Se siente calor, ¿no? ¡Oh! ¿Calor? Muchísimo. Mucho, ¿no? Sí. Preséntese, señorita. Bueno, mi nombre es Leisa Valle, tengo 19 años y soy la postulante número 9. Muy bien, con una voz también, un poco, ¿no? Andrea, de locutora. Me gusta, linda voz. Y un hermoso cabello, ¿eh? Un pelo divino, mirá. ¿Pelo divino? Tengo rulos, en realidad, pero bueno, me lo plancharon. No sé por qué. El uso muchísimo también. Pepe tal vez no lo entienda, pero Analia y Andrea seguramente lo hayan escuchado. En el ambiente de la mujer decís, ¿qué pelazo? Así puede ser. ¿No? Es verdad, hay que cuidarlo mucho, ¿eh? Ojo, no es fácil tener el pelo largo, hay que cuidarlo muy, pero muy bien. Qué pelazo. Bueno, ¿por qué tiene que ser Reina del Mar más allá de su pelo, no? Bueno, por el pelo. Bueno, quiero ser Reina del Mar para poder transmitirle a Mar del Plata el cariño que siento por esta ciudad. Y para que toda la gente pueda conocer y para poder transmitirle, para que puedan ver los paisajes que yo puedo ver todos los días. Mirá, todos los días usted se levanta, abre la ventana. Sí. Si vive en... Viva en Sierra de los Parcos. Mirá, mirá qué bien, o sea, maravillosa vista a la sierra. En dos lados. Hay sierras muy lindas, ¿no? Sierras lindos y lindas. ¿No? Bueno, chicos, lo enganchó de una manera usted. Remenme un chiste. La está rompiendo, me dijeron que la está rompiendo a la noche con estos pirópagos Jeremías. Te digo que los americones ya están preguntando el teléfono de Jeremías, ¿eh? Son cuatro de esa parte. A los americones tienen un beso bola, que son muy buenos con los besos bola. Bueno, señorita, que tenga mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Pásenla bien y saludos a Sierra. Bueno. Que son de mi familia. Bueno. Gracias. Adelante. Pase, nos queda... Muy bien, ¿eh? Nos quedan tres todavía. Su heredita presente. Sí para toda Mar del Plata y el mundo que la está bien. Tres tiros de Jeremías. Bueno, mi nombre es Abril Montiel, tengo 18 años y soy la postulante número 10. Muy bien. ¿Usted es siempre linda o solamente en el mes de abril? No, 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 siempre linda. Los 12 meses para representarnos si es que es la próxima reina de Nación del Mar. ¿Y por qué cree que tiene que ser la reina de Queen? Me encantaría ser la reina porque quiero representar a mi ciudad, promocionarla, darla a conocer en las diferentes provincias de este país y también como una gran experiencia en lo personal. Muy bien, sáquese el que hace, por favor. Tiene hermanos, ¿cómo se compone su familia? Tengo mi mamá, mi papá y mi hermana de 25 años. Muy bien, que la cuida usted y le dijo, señorita, preséntese para la reina que puede representar a toda Mar del Plata con su belleza. Sí, mi mamá y mi tío me incentivaron para postularme y logré estar entre las 12 finalistas. Muy bien, ¿Abril con B larga o con B corta? Con B larga. Con B larga, muy bien. Bella como todos los meses, gracias. Muchas gracias. Que tenga mucha suerte. Gracias. Gracias, Abril. Vamos. Como prueba el tipo, ¿eh? No sé si es el mes de mayo, no sé si es el mes de mayo que es el siguiente, pero preséntese. Mar del Plata la escucho. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Deborah Heinrich, soy la postulante número 11. Bueno, cuénteme por qué, por qué quiere que la gente, el señor y la señora en su casa va a ingresar en la página y va a votarla. Bueno, me considero una persona simpática, responsable, así que bueno, es una de las cualidades que tiene que tener la reina nacional del mar. Así que bueno, creo que esas son unas cualidades las más importantes, digamos. Muy bien. Hobbies, dos puntos. Viste, te preguntan por los hobbies y los hobbies ingresan, ingresan el deporte, la música, todo. La música, todo. Sí, entra todo. A mí me gusta mucho andarme en bici, caminar también y disfrutar de tiempo libre también con mi familia. Viste, un poco la familia no hay que dejarla de lado, así que incluirla en la vida de uno también está bueno. Está muy bien. Bueno, cuando veía las notas con los postulantes años pasados, además, ¿qué pensaba? ¿Yo me tengo que presentar? ¿Tengo que estar ahí? No se citan así. Sí, soñaba con este lugar, de estar acá, así que bueno, este año me decidí y bueno, acá gracias a Dios estoy. Bueno, siga soñando que se pueda hacer realidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Próxima, posible, postulante, a Reina, digo, la última, la número 12, las últimas en las primeras, número 12, preséntese, por favor. Hola, soy Micaela Lutti y tengo 18 años. Bueno, cuéntenos, cuéntele a ellos por qué deben elegir una. Bueno, creo que soy una persona agradable y simpática que puede comprometerse con responsabilidad para representar a la ciudad. Bien, y su persona, ¿qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué es lo que quiere compartir con todos nosotros de su vida? Si hay algo que tienen que saber, que me identifica mucho, es que me encanta cantar, es mi pasión. Para cerrar el móvil, nada mejor que el número 12, cantando en vivo para toda Mar del Plata. Vamos, adelante. ¿Qué le gusta cantar? Melódico, canto de todo un poco. Ok. Pero es lo que más me gusta. A ver, ¿qué se puede cantar? Muy breve, una cosita muy chiquita. Algo de Adel. ¿Algo de Adel? Ay, qué lindo. Adel, a ver, Adela, como se dice. Bueno. Muy bueno. Un aplauso. Qué bárbaro, la cantante, muy bien, ¿eh? Qué linda voz. Ya hizo suficiente. Que tenga mucho sentido, muchas gracias. Muchas gracias. Pase, pase. Excelente. La voy a acompañar, porque ellas son las 12. Mirá, las 12 están aquí, están todas preparadas para que el 22, ustedes sepan, ellas son las 6, las 2, las 6, y hoy hablamos con las otras. Ellas son bellas, son las postulantes para la Reina Nacional del Mar, ustedes las pueden elegir, se viene próximamente, el 22 de enero, la Reina Nacional del Mar. Excelente, impecable, ¿eh? Muy bien, me encantó. Me encantó. Muy linda, ¿eh? Va a estar muy, pero muy difícil la elección para elegir a la próxima Reina del Mar, porque la verdad que cada una tiene su belleza. Lo elige la gente, ¿eh? Se mete en la página turismomaroplata.com.ar, les invito a los americones que están eligiendo. Las ven en la pantalla y están haciendo cualjurados de bailando. Te digo, están haciendo señas, votaron a todas para mí. Votaron a todas por eso. Mirá, la señas fue, una fue así, la otra fue así, una hicieron así. Mirá, y ahora de Maya Rosa. ¿Qué pasa ahí? Chicos, porque acá están las bellezas y yo tengo que hacer algo más. Entonces, cierro así. Muy bien, ¿eh? ¿Así se saluda? Ahí está. Hay que hacer el saludo. Ahí está, el saludo lento, me pide.